Este 8 de mayo se llevará a cabo el evento mundial de aviturismo denominado Global Big Day Ecuador, donde todas las familias pueden inscribirse y participar de esta actividad totalmente gratis. Muchas gracias por este espacio, para poder hacer una invitación a todos quienes logren escuchar este mensaje y pues ver esta entrevista el día sábado 8 de mayo, se desarrolla a nivel mundial un evento de conservación, un evento para los amantes de la naturaleza y para las aves que se llama Global Big Day. El Global Big Day es un evento que ha sido desarrollado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos y que se replica en todo el mundo. La metodología de este evento es que puede contar o ver las aves, identificar y registrar las aves en su jardín, en su patio, en su barrio, en su parroquia o en una reserva natural, en cualquier lugar donde se pueda observar aves, a veces en los ríos, en las lagunas, aves que están volando, aves que están en los árboles, todo eso cuenta. ¿Cuál es la idea del Global Big Day? ¿Por qué se desarrolla? Pues es una iniciativa que nos permite conocer qué aves tenemos, dónde están, cuántas aves tenemos y qué especies. De manera que si se realiza esto cada año, se puede tener una medición o un monitoreo más acercado a la realidad de qué es lo que está sucediendo con las aves. ¿Están aumentando? ¿Están disminuyendo? ¿Hay algunas especies que están desapareciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ya que las aves son indicadores biológicos de la salud o de la calidad de un ambiente natural. Eso le puedo contar un poco sobre el Global Big Day. Este evento tendrá cuatro rutas, hoy Acachi, Santa Rosa, Linares y Sardinas, en donde los participantes tendrán que contar el mayor número de especies en 24 horas. La motivación es que van a salir cero estrés ese día. El contacto, la motivación siempre es este contacto con la naturaleza. Siempre digo que la sociedad moderna tiene un reto muy grande o tenemos un reto muy grande como sociedad moderna y es justamente lograr desconectarnos un poco de los dispositivos electrónicos, de todo lo que la tecnología nos ofrece actualmente y conectarnos con la vida. Hace unos meses se realizó el conteo de aves y como resultado se obtuvo que en Napo existen 1.068 especies, lo que ratifica que nuestra provincia es una de las de mayor presencia y variedad de aves. Michelle Garzón, Noticias al Día.